Ya la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el clásico de enero Luis Martín Rubio y Nostalgia sale adelante, saca dos cuerpos de ventaja, Pasionata viene en el segundo lugar recorrido los primeros 200 metros, Nostalgia con tres cuerpos de ventaja, Pasionata viene segunda en los últimos 1050, Nostalgia siempre adelante, dos cuerpos y medio en el segundo lugar Pasionata tomando los últimos 900 de carrera en la punta Nostalgia a tres largos corre en el segundo lugar Pasionata faltan 750, aún cómoda, Nostalgia adelante, Pasionata también viene fácil a dos cuerpos y medio van a tomar los últimos 600 de carrera, Nostalgia a dos Pasionata en los últimos 550 en la punta Nostalgia, Pasionata a dos cuerpos, va a girar la última curva, Nostalgia al centro Pasionata por dentro que comienza a avanzar, ya está uno, faltan 300, por dentro Pasionata, por fuera Nostalgia faltan 250, Pasionata dominó, Nostalgia a dos cuerpos, últimos 150, Pasionata adelante tres cuerpos de ventaja, Nostalgia en el segundo lugar, último 50, fácilmente Pasionata gana el clásico ingeniero Luis Martín Rubio, luego Nostalgia y así llegaron